Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por su parte, la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, de visita en Salamanca, allá en Guanajuato, estuvo, dijo, ahí estuvo y dijo que mientras los otros candidatos se acusan mutuamente por actos de corrupción, ella es diferente porque siempre ha actuado con honestidad y transparencia. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.